Música 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 Es malo decirte amo Con la boca llena de mentiras Cada vez que nos comemos Prometemos cosas que se olvidan Somos Los mentirosos Sabemos que no hay nada entre nosotros Pero te saco la puta Y tú me sacas del mostro Sigue prometiendo Enrol y yo lo aprendo Enrol y yo lo aprendo Sigue mintiendo Vicky igual te sigo comiendo Sigue prometiendo Enrol y yo lo aprendo Enrol y yo lo aprendo Sigue mintiendo Vicky igual te sigo comiendo Yo te digo confía en tú que eres mía Después que no venimos todo se enfía Porque lo hacemos Ninguno sabemos pero lo entendemos Cuando nos comemos Enrol y yo lo aprendo 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 Si me preguntan yo lo aprendo Si me preguntan yo lo niego Vamos a jugar un juego Como tú me mientes Y hago que te creo Y terminamos en un belloqueo Malo decir te amo Con la boca llena de mentiras Cada vez que nos comemos Prometemos cosas que se olvidan Somos los mentirosos Somos los mentirosos Sabemos que no hay nada entre nosotros Pero te saco en la puta Y tú me sacas el monstruo Sigue prometiendo Enrol y yo lo aprendo Sigue mintiendo Vicky igual te sigo comiendo Sigue prometiendo Enrol y yo lo aprendo Enrol y yo lo aprendo Sigue mintiendo Vicky igual te sigo comiendo Estas escuchando a DJ Pauly Estas escuchando a DJ Pauly Estas escuchando a DJ Pauly